Hola a todos, me encuentro desde el barrio Yarumito con Hernán González, quien hace parte del Consejo de Amigos de la Estación. Don Hernán, cuéntenos quién es usted y qué tiene que ver con el Club de la Estación. Estoy muy vinculado a lo que es la parte cultural y social de la Estación Yarumito, porque tuve la oportunidad de empezar y terminar mi primaria en la escuela Felipe R. Estrepo, Urbana de Varones, que funcionó acá, a todo el frente de la Estación de Yarumito. Bueno, sin más preámbulos, vámonos desde la Estación. Con mucho gusto. Don Hernán, ¿cuál es la importancia de la Casa Cultural Estación Yarumito para el sector y para la historia del municipio? Es fundamental, porque esta estación representa un testimonio vivo del progreso de un sector como el barrio Yarumito y, en general, de un municipio como Itagüí, que toda la vida se caracterizó por ser industrial pujante y vio crecer aquí grandes industrias a través de lo que el ferrocarril traía y llevaba y era la estación la receptora de eso. Y es un gran aliento que el municipio esté en pos de recobrar la historia que va a representar mucho hacia el futuro para las nuevas generaciones. Don Hernán, usted ahorita me estaba contando que hacía parte de un Club de Amigos de la Estación mientras me va mostrando la casa, ¿por qué no me cuenta qué es este grupo de amigos y qué es lo que hacen acá? Claro que sí. El año pasado tuvimos la oportunidad de establecer aquí unos conversatorios con el objetivo de establecer una historia oral, social de esta región, de este barrio y, fundamentalmente, de esta estación. Y de esos conversatorios surgió la idea de que deberíamos de formar un grupo de amigos de la estación con el ánimo de hacer un sentido de pertenencia hacia la misma y con los entes vivos del municipio, que esta estación se convierta cada día en un hito de formación académica y cultural. Compartir con la historia, con todos los amigos. Recordar tiempos pasados. Necesitamos conservar la casa de la estación de Aromito como una casa cultural en Itagüí. ¡Suscríbete al canal!